Música Amigos y amigas estamos de regreso nosotros en la mesa de conversación una vez más Bueno, saludando a todas las personas que se entrarán minuto a minuto a nuestra programación La verdad a través del 95.13, nuestra edición de la 13 Y a ustedes también que nos ven en Diferencia TV Una bienvenida para nuestro amigo Don Claudio Lara Que siempre está con nosotros entregándonos información en el ámbito rural El encargado de la oficina rural de la Comuna de Paiyaco está con nosotros Bienvenido Don Claudio Un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Radio Diferencia y su señal En especial en estos momentos que a veces las crisis son así, son medio complejas Entonces hay que darse harta energía, hay que creerse que uno puede hacer las cosas Y yo creo que en ese sentido nosotros estamos tratando de inyectar la energía positiva a Paiyaco Para que para subir el ánimo estar siempre motivado Bueno, y lo que es el área de la oficina del departamento rural municipal de Paiyaco Don Claudio Siempre hay novedades, siempre hay muchas cosas importantes que llevar a la casa del agricultor A la casa del amigo del sector rural Y es por eso que se va a realizar también a través de esto, ¿cierto? Usted tiene una importante información con el ámbito laboral Si bien tenemos un montón de actividades agendadas para estos días, en especial algo que postergamos Acerco de hace un mes, que es la feria laboral Que es un espacio, es un momento en el cual la pequeña persona que anda buscando una pega, un trabajo Se acerca a un oferente de trabajo En este caso nosotros vamos a contar con cerca de 15 empresas Que van a estar mañana desde las 10 hasta las 2 de la tarde en el gimnasio municipal Es lo que nosotros llamamos feria laboral En especial esta feria laboral tiene como objetivo tratar de dar un impulso al trabajo Tiene como un eslogan, hay pega Hay pega Ese es como el eslogan que el CENSE está colocando Para nosotros el CENSE es un tremendo aliado estratégico de la comuna Nos ha facilitado cursos de capacitación y también recursos para poder estar trabajando en esta línea De fomentar el empleo acá en la comuna Nosotros como decía, cerca de 15 empresas que están ofreciendo cerca de mil puestos de trabajo Muchos de ellos son de temporada y otros que son un poco más especializados Ahí está la oportunidad para aquella persona que anda buscando algún trabajo Quiere complementar lo que está haciendo, está esta oportunidad Tienen que traer su currículum, si no tienen su currículum también está el equipo de O.M.I.L. Que yo quiero destacar, que es el que ha estado liderando este trabajo en la zona Roxana con su equipo Para poder dar todas las condiciones Antes lo hacíamos en la plaza Hoy día lo vamos a hacer en un lugar un poco más cerrado Con más tranquilidad Para que la gente pueda efectivamente tenerse el tiempo De poder conversar con el oferente de trabajo Entonces el equipo de O.M.I.L. va a estar disponible para orientarlo Para ayudarlos con su currículum, etc. Toda esa estafa va a estar ahí mañana disponible Claro, esto es, bueno, usted le ha encargado la oficina del Departamento Rural Municipal de Bellaco Pero esto es para todas las personas Para que no se haya una confusión ahí Van a creer que solamente es para el sector rural Esto es para todos, todos, todos No, es para todos los que normalmente andan buscando pegar Correcto La oportunidad, la otra vez hemos estado con el móvil de CENSE En el sector de estación Ahora vamos a estar en todo lo que es el recinto gimnasio Con varias empresas desplegadas en términos de ofreciendo su trabajo ahí ¿En qué ámbito de, porque esto es organizado por el CENSE, don Claudio? ¿En qué ámbito de, qué tipo de trabajo aparecen en este tipo de oportunidades laborales? Mira, por las características de las empresas que vienen La mayoría está vinculada con el ámbito del silbo agropecuario Y en especial con los berres Entonces, la mayoría de los trabajos están vinculados con esa línea Desde las personas que supervisan hasta las personas de campo Entonces, ahí también, la vez pasada habían puesto para técnicos agrícolas Para ingenieros agrónomos, incluso también habían para que estaban ofreciendo Como también para personas que van a cortar frutas, etc. Me parece Bueno, reiteramos la información Esto es bien importante para todas las personas que están buscando una oferta, cierto, de trabajo Aquí tienen una oferta laboral La feria laboral, entonces, que se realiza acá en Paillaco Ya lo decíamos, un tal que recién lo explicaba Mañana, desde las 10 de la mañana Horario continuado, ahí, full Todo el que quieran llegar, estén ahí Bueno, si todavía queda gente a las 2, se continúa trabajando El tema es ponerle un horario, más que nada Ok, esto es en el gimnasio municipal de Pailla Gimnasio municipal Ahí vamos a estar esperándolo a todos los que quieran Para orientarlo y buscar la mejor oportunidad de trabajo para ello Sea de temporada o sea un poco más prolongado Algo importante, deben llevar entonces ¿Currículum vitae? Currículum vitae Y si no lo tienen, también está el equipo de GOMIL para ayudarlo Para darles los, como dicen, los tips La forma más simple de poder presentar tu currículum Incluso también está el tema de la orientación De cuando te hacen la entrevista Que también lo hace la psicóloga del equipo de GOMIL También todas esas cosas Una orientación, una pequeña capacitación en cuanto a la entrevista Al momento de presentarse con el... Algunos le llaman un apresto El apresto laboral que llaman Entonces, para aquellas personas que están todavía como por primera vez También va a haber un espacio para que le orienten Los primeros pasos que tienen que dar cuando van a buscar trabajo Bueno, yo sé que está de más preguntar esto de repente Pero hay personas que de repente tienen cierta duda ¿El currículum tiene que ir con la foto o sin la foto realmente? No, sin foto Sin foto Sin foto Colocar en el currículum lo que uno es Entonces, también te ayudan a colocar esos aspectos importantes dentro del currículum Y también como tú vas a expresarte en el momento de la entrevista De la entrevista Porque eso yo creo que uno de los aspectos fundamentales siempre entra por la... Como uno se desenvuelve y está presente en un trabajo Ok Don Claudio, agradecerles por estar con nosotros en esta jornada Acá en nuestra mesa de conversación Como siempre usted, bienvenido A agradecerle por esta información y este datito importante Acerca de esta oportunidad para entregar un currículum Para tener una oferta más en cuanto al ámbito laboral Claro Y quiero aprovechar el punto segundo Para decir que nos quedan casi cuatro días para Fiesta del Cordero ¿Estamos a Marte? Sí Viernes partimos con la Fiesta del Cordero Y el día de sábados tenemos también el Encuentro Palin Que también es un encuentro importante Organizado tanto por la Oficina de Asuntos Indígenas Como por la Futa de Dragún Que invitan también a las comunidades cercanas Y de otras comunes que vienen a un encuentro regional de Palinaca Excelente Don Claudio Lara, encargado del Departamento Rural Municipal de Paillaco Nos ha acompañado en nuestra edición de la Teresa Don Claudio Muchas gracias Muchas gracias a todos Bien, amigos, amigas Les invitamos a seguir acompañándonos en esta jornada Gracias 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 Gracias